Buenos días, bienvenidos a Mundo Montessori, a otro de nuestros programas. Pues hoy nos trae a este lugar, a este espacio, trabajar sobre el área del lenguaje. Me gustaría platicar desde la filosofía y la metodología Montessori, cuál es el proceso del material del lenguaje. Por eso nos invitamos aquí a nuestra escuela para que ustedes conozcan algunos de nuestros materiales. Primero me gustaría platicarles que el lenguaje surge por la necesidad de los hombres de comunicarse. Este es un principio muy importante porque nos va a acompañar durante toda la plática, porque el material está diseñado cubriendo las necesidades humanas, las tendencias humanas. Y una de las tendencias humanas desde el hombre primitivo es la comunicación. Entonces María Montessori realmente toma su metodología y su filosofía basada en las tendencias humanas. ¿Qué necesitaba el hombre desde que existe? Entonces vamos a partir de esta necesidad del hombre de comunicarse. También María Montessori hablaba de que a través del arte, como la música, el hombre se comunica y sobre todo que expresa emociones como el gusto y el dolor. El lenguaje, decía María Montessori, comunica la mente y la música comunica el alma. Son dos medios de comunicación. Para el niño la música y el lenguaje tienen mucha atracción y crecerán dentro de él como esta necesidad donde va a ir al medio ambiente a satisfacerla. Daríamos al niño entonces a conocer cómo el hombre ha creado el lenguaje y es importante que nosotros despertemos en los niños este sentimiento de admiración y de gratitud a la humanidad. Porque el lenguaje oral y escrito realmente es una conquista de la humanidad y así debemos de hacerlo sentir a los niños. Yo les voy a ir explicando de qué manera vamos a honrar esta conquista y este descubrimiento del hombre. Entonces la función del lenguaje es cubrir con estas necesidades humanas y expresar, como les decía, ideas y sentimientos. Entonces no es sólo importante aprender a través de estos materiales la gramática o cuál es el artículo, cuál es el adjetivo o cuál es un poema o un texto o una noticia. No es tan importante nada más los conceptos. Es algo mucho más profundo y más trascendental. El niño lo aprende de manera natural y dinámica, haciendo en la experiencia. Lo absorbe. De esta misma manera se tiene que seguir dando. Así como el niño aprende a hablar, de la misma manera y con este mismo proceso, que no hay ningún maestro, ningún material, sino que el niño lo va a absorber por escucharlo y por verlo, y de su propia experiencia, de esta misma manera se va a dar todo el material del lenguaje para que el niño lea, escriba, aprenda la gramática, etc. Hoy vamos a hacer un recorrido por estos materiales. Cuando este proceso de absorción y adquisición de la lengua materna se interrumpe, puede haber alguna desviación o algún problema. Les voy a nombrar algunos problemas que existen cuando se interrumpe el proceso del lenguaje. Por ejemplo, hay niños que tienen tendencia a balancear, falta de valor y de seguridad para hablar, dificultad para formar oraciones, imposibilidad de hablar seguido y con coherencia, repiten palabras, usan muletillas. Un niño que tiene dificultades para hablar puede ser violento, puede ser agresivo. De hecho, si nosotros vemos a un niño sordomudo, claro que sin generalizar, pero si nosotros vemos a un niño sordomudo, puede tener conductas mucho más violentas o agresivas ante el medio ambiente que un niño ciego. Por ejemplo, los niños ciegos son más sensibles porque están muy captando el medio ambiente por medio de los otros sentidos. Pero un niño que no se puede comunicar, un niño que no puede ser escuchado o no puede hablar, es un niño que entonces puede ser violento por faltarle esta parte. Nada más para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la comunicación para el ser humano. Y entonces, como les estaba comentando, para que el niño adquiera toda la parte de la gramática, la lectoescritura, etc., se tiene que llevar un proceso natural, así como aprendió a hablar, de la misma manera va a aprender a leer y va a aprender a escribir y va a aprender la gramática. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué es lo primero que el niño hace cuando empieza a hablar? Pues el niño empieza a absorber su lenguaje por medio de escuchar y observar la boca de su mamá. Y entonces empieza a conocer las palabras y empieza a tener lo que le llamamos enriquecimiento de vocabulario, que es conocer un montón de palabras y saber cómo suenan esos sonidos juntos. Entonces, cuando nosotros empezamos ya a trabajar con material encaminado a los aprendizajes de las letras, vamos a hacer el mismo proceso. Y entonces tenemos este material que se llama tarjetas de aparear, donde hay dos tarjetas de cada uno de los animales. Y el niño lo que va a hacer es primero conocer el nombre, elefante, mono, serpiente, rinoceronte. Y cuando encuentre par, lo tiene que aparear. Pero lo importante, no nada más es el apareamiento, sino lo importante es ir conociendo los nombres. Porque estamos hablando de niños pequeños que a lo mejor cebra no saben cuál es su nombre. Y entonces aquí está conociendo varios nombres. Y así como tenemos estas tarjetas, tenemos de frutas, de objetos de la casa, de banderas, de países, de comida, de absolutamente todo, palabras que sean interesantes para el niño. Porque lo que necesitamos es que esa mente, que le llamamos la mente absorbente, que va a absorber como una esponjita su medio ambiente, tenga este enriquecimiento de vocabulario. Así como el bebé, antes de hablar, lo que él absorbía eran un montón de palabras. Esas letras, esas letras que sonaba a mamá y podía identificar a su mamá con esas letras, mamá. De esa misma manera, vamos a empezar a darle muchas palabras primero. Después, ¿qué hace un bebé? Un bebé después va a balbucear. Entonces, va a empezar a emitir sonidos. Estos sonidos, nosotros los vamos a empezar a trabajar con las letras del hígado. Los niños, como les comentaba, tienen que utilizar todos sus sentidos para absorber el material. Entonces, la doctora Montessori, aprovechando que hay en el tacto, en esta edad de 3 a 6 años, una sensibilidad muy especial y que puede absorber su medio ambiente, por eso tocan todo. Entonces, las letras las hace de una textura que el niño siente rico, porque esta sensación de áspero y liso, el niño la siente placentera. Entonces, en lugar de hacer una plana que es sumamente tediosa, cuando su mano no está lista para agarrar un lápiz, el niño va a sentir placer, al sentir la lija y la combinación con lo liso, la va a trazar varias veces y va a aprenderse de manera muy fácil el sonido de esta letra. Y en Montessori trabajamos con los sonidos, no con el nombre de las letras. Sería T. Esta sería A. Y entonces va a aprender a trazarla y a identificar el nombre y el sonido de la letra. Igualito que lo hizo el bebé. El bebé empieza a balbucear, empieza a emitir sonidos, y lo mismo vamos a nosotros a replicarlo. Y lo único que va a hacer el niño va a ponerle un símbolo a ese balbuceo que el niño hacía. El niño sigue creciendo, después de balbucear, empieza a decir las primeras palabras. Mamá. Leche. Y empieza a hacerlo con esta dificultad, pero este asombro, de poder imitar estas palabras que le repiten muchas veces. Leche. ¿Quieres leche? Leche. Hasta que el niño puede decir un día leche. O mamá. Ahora veía un video donde la mamá le está diciendo a la bebé, mamá. Y la bebé contestaba, papá. Y la mamá decía, no, no, no. Mamá. Y la bebé hacía, no, no, no. Papá. ¿No? Este esfuerzo que hace por imitar y por hacer y poder tener toda una palabra, pues nosotros ya la vamos a llevar después de los sonidos. Entonces, vamos a pasar a este material que se llama el alfabeto móvil. Este material se empieza a trabajar a partir de los cuatro años. Él ya conoce las vocales y unas cuatro o cinco consonantes. Y con eso es suficiente. No necesitan conocer todo el alfabeto. Con cinco consonantes y las vocales que conozcan, es suficiente para que el niño entonces conozca este material que se llama alfabeto móvil, que es como una pequeña imprenta. Decía María Montessori, es como una pequeña imprenta, donde entonces los niños tienen todas las letras y saben que solamente con estas letras, él va a poder escribir lo que él quiere escribir. Entonces, cuando empezamos a trabajar con él, él ya conoce las letras y sería muy fácil, porque entonces le decimos, ¿qué te parece si ahora escribimos mesa? Tú ya conoces todas las letras que tiene la palabra mesa. A ver, vamos a ver. Primero, vamos a poner la M. ¿Y luego qué sería? Me, E, MES. MES. ¿Y con qué termina? MESA. Termina con A. El niño todavía no escribe, pero en su mente ya está listo para el análisis de una palabra y ya sabe qué letras puede tener MESA. Y les encanta, ellos escriben, 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 palabras cortas y luego van haciendo palabras más largas y luego van utilizando palabras que guardan en la memoria y que ellos quieran escribir, palabras que signifiquen algo. ¿Cuál es la diferencia en esta etapa de un método tradicional? Un método tradicional, los niños empiezan a escribir MAMEMIMUMU y no saben lo que es eso, y no les significa nada escribir MAMEMIMUMU. Eso no significa nada para el niño. No es interesante, porque lo hacen de una manera mecánica. Pero si nosotros proporcionamos esto, recuerden, ¿dónde empezó la plática? Donde yo mencionaba que el lenguaje es una conquista. Entonces, de ahí la importancia de que el niño no aprenda de manera mecánica a escribir MAMEMIMUMU, que no le significa nada, sino que escriba MESA, CASA, ROSA, LUNA, GATO, PERRO, su propio nombre. Es mucho más interesante que escribir de una manera mecánica. Después de haber hecho muchísimas palabras con el alfabeto y seguir madurando y estar trabajando su manita, su ojo, los músculos de la espalda, de los brazos, para poder agarrar un lápiz y poder escribir, antes del lápiz vamos a escribir en pizarras. Entonces, esto es muy importante porque el niño va a atrasar y va a escribir y va a poder borrar y no se va a quedar en un papel mientras él practica. El KISS es mucho más fácil de sostener que un lápiz y él puede entonces escribir y escribir, practicar y corregirse él solo. Un día que él está escribiendo, y no escribe las letras haciendo planas, vamos a escribir la M y vamos a hacer una plana. Eso no le aburre al niño. No, un día que está escribiendo con el alfabeto móvil y que escribió MESA, entonces le decimos, ¿qué te parece si ahora escribimos estas letras en un pizarro? Entonces, ponemos las letras y entonces el niño las empieza a atrasar. Ustedes van a disculpar porque lo estoy haciendo al revés. Pero el niño empieza a atrasar las palabras, las letras para escribir MESA. Si no le sale bien o no le gusta alguna, pues puede borrar y puede volver a escribir y de esta manera va a practicar sus letras. Va a practicar sus letras hasta que le salga. Fíjense, como para mí está muy difícil hacerlo de cabeza, me encantó hacerlo. Y entonces me gustó borrar y volver a escribir porque nunca había hecho esto de escribir de cabeza. Y eso es lo que siente el niño también. Entonces, para el niño resulta ser muy interesante trazarlas y que no le salga bien y las borran y la vuelven a escribir y lo vuelven a atrasar. A veces se les antoja hacer solamente una sola letra, como por ejemplo aquí que tengo la T. y entonces pueden practicar también una sola letra o la A que tengo aquí. Y va a atrasar antes de llegar a un papel. Antes de llegar a un papel va a poder hacerlo muchísimo tiempo. El lenguaje escrito es una característica del hombre civilizado. Une el pensamiento de toda la humanidad a través del desarrollo sucesivo del hombre. Entonces, imagínense si nosotros se los damos así y no como algo tedioso, de planas, de trazar letras sin significado, sino que yo ya puedo escribir y pasar los pensamientos de los hombres porque los hombres somos civilizados. Y eso a través de la lectoescritura es como se ve. Ya dijimos que el niño empieza a escribir y entonces empieza a leer. Y cuando empieza a leer, también nosotros acercamos la lectura al niño como esta gran adquisición. Y entonces le decimos, te voy a escribir una palabra. Y él tiene varios objetos sobre su mesa, ¿no? Y entonces tiene jarra, canasta, corazón, cepillo, plato. Y entonces yo le voy a decir, te voy a escribir algo que solamente tú vas a saber lo que yo estoy pensando. De los objetos que están aquí, yo voy a pensar en un objeto, te lo voy a escribir en un papelito y solo tú vas a saber lo que yo estoy pensando. Entonces el niño se queda sorprendido de, yo voy a adivinar lo que tú estás pensando. Tú vas a poder adivinar mi mente, vas a poder adivinar mi mente. Y entonces le escribo plato en un papelito y se lo doy para que lo lea. Con esta seguridad de que él ya conoce todas las letras que le estoy enseñando. Entonces el niño empieza a leer, pu, l, a, tu, o. Aquí dice el plato, ¿estás pensando en un plato? Estoy pensando en un plato. ¿Ves cómo tú puedes saber lo que yo estoy pensando? Ahora vas a poder saber lo que están pensando todas las personas que te escriban algo. Pero no nada más las que tú conoces. Vas a poder saber lo que están pensando las personas que no ves, pero que escribieron un libro. Vas a poder saber lo que están pensando las personas que ya se murieron, pero que dejaron algo escrito. Tú vas a poder saber qué era lo que las personas pensaban. Vas a poder adivinar los pensamientos de las personas a través de las letras. Si se dan cuenta, es como invitar al niño a la lectura desde un lugar muy diferente a leer, mi mamá me mima. Que eso no le significa nada al niño porque ni siquiera entienden esas palabras, mi mamá me mima. Pero pues las tienen que leer a poder leer mi pensamiento. Cuando después de que un niño ya lee y siguiendo trabajando con este material, entonces vamos a ver diferentes dificultades gramaticales como un plato verde o un plato floreado, una taza rota o una taza plateada, una canasta chica y una canasta grande, un cepillo rosa, una jarra anaranjada. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Efectivamente, lo que yo estoy trabajando es el atletismo. Entonces, yo le voy a escribir en un papelito. Me vas a dar un plato. Y entonces el niño me va a dar un plato. Y le voy a decir, ¡Ay, pero qué crees! Este plato no es el que yo quiero. Yo estoy pensando en otro plato. Pero te voy a escribir una palabra para que tú sepas qué plato quiero. Y entonces le voy a escribir la palabra verde o chico o grande. Y entonces el niño va a darse cuenta, aquí está el plato grande, entonces el niño se va a dar cuenta que esa palabra roja, esa se llama adjetivo. En un principio yo no le voy a decir que es un adjetivo. Yo solamente le voy a decir que necesitamos esta palabra para que él sepa qué plato quiero, porque hay dos platos. Y después le voy a escribir la canasta. Y el niño me va a dar esta canasta. Y yo le voy a decir, ¡Ay, no! ¿Pero qué crees? Que esa canasta no es la que yo quiero. Yo quiero la canasta y le escribo con rojo para que él sepa qué canasta quiero. Y después le voy a escribir la taza. Y me va a decir, pero escríbeme la palabra que necesito para saber qué taza quieres. Porque hay dos tazas. Ah, pues aquí dice la taza rosa. Y rota. Entonces, de esta manera, el niño va a ir aprendiendo lo que es el adjetivo. Pero si se dan cuenta, va a ser de una manera natural, de una manera vivencial. Sin que yo le tenga que decir, el adjetivo es la parte de la oración que califica al sustantivo. Yo no le tengo que decir eso. Él tiene que darse cuenta que grande, chico, roto, plateado, verde, gris, floreado, esas palabras nos dicen cómo son los sustantivos. De esta manera se dan sustantivos, verbos, pronombres, adjetivo, conjunción, preposición. Todas, todas las funciones gramaticales se dan así, con objetos y de esta manera vivencial. Entonces, el niño, como les comentaba, ya ha visto todas las funciones gramaticales con objetos, con las cajitas de objetos para llevarlos de una manera en la experiencia. Cuando un niño habla, entonces pasamos de que el niño balbucea, después empieza a decir palabras y después empieza a decir oraciones. Y en las oraciones empieza a saber la función de cada una de las palabras cuando él está aprendiendo a hablar. Y entonces hablan chistoso porque a veces no conjugan bien las palabras y entonces las oraciones. Y entonces, por ejemplo, pueden decir corre mi mamá, Fer, atrás, ¿no? O poner el verbo en otro lugar o poner el artículo en otro lugar. Mamá la caza, ¿no? Porque están aprendiendo de la gramática cuando empiezan a hablar. Lo mismo ocurre en Montesoli. Ya conocen la función de cada uno, ya saben lo que es un verbo, ya saben lo que es un artículo, pero entonces les vamos a empezar a enseñar los símbolos. Entonces tenemos esta charola que es la familia del nombre. Entonces María Montesoli dijo bueno, la palabra más importante son los nombres y los sustantivos. Los nombres son las palabras más importantes. Entonces, ¿qué es lo primero que el hombre utilizó? Pues lo primero que el hombre utilizó fue el carbón. Y entonces por eso pone negro, color negro como el carbón. ¿Qué es lo más antiguo que haya hecho el hombre? Pues las pirámides. Entonces por eso la familia del nombre son tres pirámides. Negra, porque es el carbón, y de este color son colores relacionados para hablar de la familia del nombre. Entonces, este es el sustantivo que es el más importante. Luego seguiría el adjetivo, que es el que te dice cómo son los sustantivos, y el artículo, que siempre está acompañado del sustantivo. Siempre un artículo está acompañando al sustantivo. Por eso se llama la familia del nombre. De la misma, y entonces esto después lo lleva a triángulos. De la pirámide nos vamos al triángulo, y entonces el niño cuando ve una oración pone el triángulo negro en los sustantivos, pone el triángulo azul fuerte en los adjetivos, y pone triángulos azul claros en los adjetivos. De la misma manera, tenemos este que es el cartelón de la familia del verbo, y entonces si este es el carbón, pues el verbo es el sol. El sol es el verbo, que es energía, que es movimiento, y la familia del verbo que lo acompaña es el adverbio, que es el que califica el verbo, el que te va a decir cómo se hacen los verbos, y el pronombre es, esta es la familia del verbo. Cuando ya el niño conoce entonces todas las funciones, conoce los símbolos, pues pasamos a que el niño pueda clasificar. Entonces tenemos estas cajas que se llaman las cajas gramaticales, y hay caja gramatical del adjetivo, del artículo, del pronombre, de la conjunción, esta es la del verbo. Entonces el niño saca una oración, aquí dice, las aves hacen sus nidos hermosos. Y entonces él tiene que, tiene por color, todos los artículos, todos los sustantivos, todos los adjetivos, y todos los verbos. Entonces tiene que analizar, las, que es nuestra primera palabra, que es, las aves, recordamos que el artículo siempre va acompañado de un sustantivo. En la oración, las aves hacen sus nidos hermosos, ¿cuál sería el sustantivo? ¿De quién estamos hablando? Pues de las aves. Entonces hay que buscar el sustantivo en el negro. Aquí lo tenemos, aves. Dijimos que las, siempre acompaña al sustantivo, porque es un artículo. Entonces ponemos las, que es el artículo, y luego tenemos nidos. ¿Qué serán nidos? Pues nidos vuelve a ser otro sustantivo, porque ahora ya no estamos hablando de las aves, estamos hablando del nido. Entonces buscamos nido en los sustantivos, y hermosos. Hermosos es el adjetivo, que es el que califica al sustantivo, y nos faltó la palabra más importante, que es la acción. Hacen. Hacen es la acción. ¿Qué es lo que está, qué es lo que están haciendo las aves? Sus nidos. Hacen. Y así, de esta manera, va a clasificar todas las palabras, y va a aprender de esta forma, clasificando las palabras que tiene una oración. Y así saca otra oración, y vuelve a hacer la clasificación de la oración. Ya el niño clasifica, y esto es lo que hace el bebé cuando habla. Clasifica, clasifica, hace. ¿Qué hace cuando clasifica? Crea un orden mental entre las palabras. Y ahora les voy a platicar un poquito, rápidamente, lo que ocurre en el cerebro. A finales del siglo pasado, fueron descubriendo los centros cerebrales del lenguaje, que son dos, el oído, que es el centro auditivo, y el receptivo, que es el habla, el centro para la reproducción. La segunda se desarrolla más lento. La sensibilidad para escuchar, y la habilidad para hablar. Y entonces, en estos dos centros, vamos a ir, el niño va desarrollando su lenguaje. Y voy a mencionar ahorita lo que ocurre en el cerebro. En la primera etapa, de los cero a los dos años, el desarrollo del lenguaje es oral, auditivo, y empieza él a emitir y hablar palabras, sustantivos, empieza a tener uso de verbos, preposiciones, etc. La segunda etapa, que es de los dos a los cinco años, continúa la explosión del lenguaje, con gran vivacidad y espontaneidad, desarrollando ya frases. Y en la tercera etapa, que es de cinco a ocho años, hay una explosión total, que le llamaba María Montessori, la explosión de la escritura, y la lectura, acompañada de la cultura. Y entonces, como ven, hicimos un recorrido, primero, de lo que, de esta conquista humana, del lenguaje y la comunicación, después nos fuimos a lo que ocurre con el bebé, y cómo aprende a hablar sin ningún maestro, qué ocurre en el cerebro, para que nosotros logremos todo esto, y entonces, espero que con esta plática, ustedes tengan admiración, por el hombre, que conquista el lenguaje y la comunicación, pero por el niño, por el niño que va a adquirir todo esto, de una manera natural, prácticamente sin ningún maestro. Y cierro con esta frase de María Montessori, que dice, antes de atrevernos a dar lenguaje a un niño, necesitamos conocerlo y sentirlo como algo muy importante. Saber que cada palabra es un monumento a alguien que ha roto el silencio y ha creado una palabra que pasa de generación en generación. Si queremos ayudar como una guía debiera, lo tenemos que tener muy presente. Yo espero que esta plática les haya servido. Los esperamos en nuestro canal. Hay otras pláticas de lenguaje y hay otros materiales que ustedes pueden ver. Síganos. Gracias.